Antes de comenzar, quiero que dejes un gran like si... ¡Sos muy valiente! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Casimocho TV presenta! ¡No! ¿Quién soy yo? ¡No! Quería disfrazarme de Mikecrack, pero ahora soy Mikecrack.exe ¡Perfecto! Hola, ¿qué tal? Soy Casimocho y el día de hoy me disfracé de Mikecrack.exe Así es, seguimos con esta saga de disfraces Así que si a vos se te ocurre algún personaje que me pueda disfrazar, dejámelo en los comentarios Estaba pensando disfrazarme de un jugador que no pierde, pero eso es bastante difícil para mí A ver, vamos a mirar las cámaras, estamos mirando a ver si pasa algo por algún lado Y ya tenemos la kill preparada, ya podemos empezar a matar ¡Pobre Mike! Ah, no, pensé que estaba sola, vino Kaplay a interrumpirme, a arruinarme la fiesta ¡Apa la papa! Estaban todos acá abajo Menos mal que no maté a nadie entonces Tranquilo Mikecrack.exe que tengo en el cuerpo Debes concentrarte No podemos matar acá porque todo el mundo estaba junto Todos me vieron Vamos a tratar de pasar desapercibidos como Mikecrack.exe pasó dentro del cuerpo de Mikecrack En la serie Las Perrerías de Mike ¿Lo vieron ese capítulo? No estuvo buenísimo No lo sabía ¡Ay, la cámara que me mira! ¡La cámara que me mira! Ahora te voy a enseñar a andar espiando a la gente ¡Señor camarógrafo! ¿Dónde está? ¿Quién está mirando ahí, eh? ¡Eso pasa por andar mirando a la gente, eh! ¡Y lo reportamos también! ¡Qué agradable sujeto! ¿Dónde está el cuerpo? Me dirigí a cámaras a ver si podía haber alguna muerte como en la partida anterior Me encontré con Emi tirada ahí, despanzurrada Y tiene que haberse escapado la persona por las alcantarillas porque estaba la luz prendida Es que reporte Eso parece que es que reporte Tu cabeza es que es reporte Porque estaba en punto, se murió y a los dos segundos reportaron La luna bien prendida, voy a las cámaras y estaba muerta y no había nadie Tiene que haberse escapado Seguro es que reporte ¿Vas a ganar mi voto? ¿Cómo lo mandaste exactamente? Ah, bueno, ahora no se puede reportar, ¿no? La verdad es que no había nadie, así que... O sea, vi la cámara prendida, le bailé a la cámara Subo hasta que llego arriba Cuando llego arriba encontré el cadáver ¿Quién está en la cámara? ¿Quién está en la cámara? ¿Quién más estaba con ella? A ver, pero por qué, pero... Lo podía haber matado y me podía haber escapado yo directamente Era más fácil, me parece, ¿no? Alexi, no preguntes quién estaba en cámara porque el asesino no te va a decir ¡A ver, igual escuela, igual escuela! No estaba en cámara Tiene que haber sido alguien que estaba en cámaras con ella Y se escapó justo cuando yo subí y se metió en la alcantarilla ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Apa la papa! ¡Apa la papa! ¿Por qué reporté el cadáver y no me escapé? ¡Claro! ¿Cómo no me voy a vivir de qué skin report? Y encima esta gente se la pasa mirando pulsos A ver quién se muere, quién no se muere ¿Cómo puede ser? No, si yo soy... Yo soy mandado a ser Me podía haber escapado lo más bien Y no, tengo que venir a reportar el cadáver El próximo lo vamos a dejar ahí que se pudra Que se lo coman los coyotes A ver, vamos a buscar una nueva víctima Mirá, justo el señor Ángel acá Sabés que no tendrías que haber entrado, ¿no? ¡Adiós! ¿Cómo hago para cerrar la puerta? Ah, no puedo, tengo que salir ¡Opa! Ahora sí Vamos a sabotear la puertita Listo, nadie va a ver el cadáver Nada, andé reportando No reporto más Me van a echar, si no Al agujero ¡Opa! Seguimos viajando Salimos por acá ¡El crimen perfecto! ¡Uuu! Hay gente ahí arriba ¡Uuu! ¡Tenemos mucho miedo! ¡Marica! ¡Marica! Quiero decirte algo Espera, espera, espera Mataron ángel, mataron ángel, mataron ángel Ah, tocaron la alarma ¡Uuu! ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Yo no vi nada, ¿eh? Yo estaba en escáner Me estaba escaneando Espera, espera, espera No, ahora no podemos Ahora no podemos saber Dónde estaba Tocaron el botón Eso les pasa por apresurones No, no No, no, no Quería decir una cosa Kikus Estaba persiguiendo todo el rato O sea, yo sospecho Pero a ver No, no, no Bueno, por ahí está enamorado Eh, a ver ¿Es un crimen serio ir a alguien? ¡Upa! 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 ¿Es un crimen estar enamorados? Tal vez por eso la gente Te voy a darme en la calle Sí ¿Kikus enamorado? ¿Kikus enamorado? ¿Kikus enamorado? ¿Kikus enamorado? El amor en Amogus El poder del amor Kikus tiene novia El oscuro secreto de Kikus Kikus, por favor No quiero nada contigo No me persigas, por favor ¡Uuuu! ¿Cómo que te digo? No cambian ahora ¡Me rompe el corazón! Me rompió el corazón ¡Me rompió el corazón! ¡Kikus enamorado! Yo solo quería mí ¡No te lo haré! ¡Yo te lo haré! ¡Tengo un scáner! ¿Quién viene? ¡El asesino! Bien, Casimocho Como deviaste la conversación A cualquier lado Nos distraje con pavadas Al mejor estilo Y salvé a mi compañera que ya estaba por ser funada por haber tocado el botón Es casi mucho bien, espero que no haya represalia después por Kiko, ¿no? Porque... ¿Otra vez? A ver, a ver, ¿qué pasó? Solo quiero decir una cosa, chicos Código Tomate Lat... ¿Eso? ¿Lo que hiciste, Rob? ¡Valía la pena! ¡Valía la pena! No, ya vale mal Así me gusta, que se funen solitos Solitos, solitos se van culpando Van haciendo pavadas para ser eliminados Y yo voy a seguir matando Vamos, vamos juntos, ¿eh? Venga, compañera, acompáñeme Tenemos que hacer una doble kill, venga para acá ¿Por qué se fue a la nave? ¿Qué fue hacer ahí arriba? Y mira, acá tengo dos especímenes Dos víctimas especialmente preparadas para que yo las mate Y estoy solo, no puedo hacer nada Muy bien, Casimocho, vamos a utilizar toda nuestra inteligencia Tenemos que hacer una super kill Ahí está, voy a cortar la luz y voy a matar en sus caras Y si preguntan, estábamos los tres en el escáner Venga, Kikos, Kikos, te voy a matar Al pobre que le rompieron el corazón Vení para acá, vení para acá que te mato No, se me escapa Ahí está Y si preguntan, estábamos todos juntos acá escaneándonos Vamos, vamos todos despacitos Oh, hay que reportar un cadáver, muchachos Uy, Dani Uy, no vi nada, gente, no vi nada Dani, viste lo mismo que yo Estabamos yo con Capri en el escáner Sí, yo estaba un poquito más atrás de ustedes Y Casimocho estaba atrás Sí, apagaron las luces y está el cuerpo de Kikos muerto Sí, apagaron las luces y cuando empezamos a volver estaba ahí en el pasillo de la enfermería Para mí fue un crimen pasional Está el cuerpo muerto de Kikos del Morado y ahí estaba Casimocho Ahí estaba Casimocho, sí, tú te casas atrás, Casimocho A mí no me apareció ni el botón de reportar O sea, me apareció después que empezamos a dominar No, Casimocho No es Casimocho porque levantamos sus especias con la policía del minato Para mí, para mí que lo mató Ludy porque estaba muy enamorado de él Pero, a ver, a ver, a ver ¿No viste a Ludy? Yo estaba al lado de ustedes viendo cómo se escaneaban y ahí cortaron la luz, nada más Y prendieron la luz y estaba el cuerpo ahí contigo Cuando paró la luz y empezamos a avanzar un poquito así para adelante Y ahí estaba el coso de reportar Quiere que ser o Alexi o Ludy o Sifu A ver, chicos, solo quiero decir una cosa Si vosotros tenéis alguien detrás persiguiendo a los que vais a hacer O sea, ¿qué hacéis? Matarlo No, 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 es que otra cosa, es otra cosa Si hubiera sido Ludy o Alexi, lo hubieras visto tú casi mucho si tú estabas atrás ¿Cómo voy a ver la luz, amigo? ¿Cómo voy a verlo? Yo estaba... ¡Pero las pernitas o algo! Ni siquiera vi el botón de reportar Voten, 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 voten Yo solo quería decir que creía que Ludy era osito por el color rosa Y mataron atrás nuestro Hay que tocar el botón, chicos Hay que tocar, hay que tocar el botón A la piruleta me puse la cuerda en el cuello No, no, se va a acabar el botón ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que cancelar rápido Vamos, cancelar, cancelar No, no, no voy a tocar el botón No sé qué hacer Bueno, cortan la luz, listo Nadie puede tocar nada Me tengo que llevar una vida más Solamente porque sí Ay, tengo todavía muchos cooldowns ¿Qué hago? Me van a sacar, me van a echar, me van a echar a mí Vamos a vigilar el botón mientras que fueron a arreglar Mira, mira cómo se fue a arreglar Yo sigo acá esperando, eh Sigo esperando para el botón Venite, venite, Dani Dani, vení por acá, Dani Vamos a tocar el botón juntos, dale No, quiere escapar Se quiere escapar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, loco? Eso te pasa por culparme Vamos a tocar el botón ahora Para donde se va a la luz Salvador del pueblo Mataron a Kikos No, mataron a Kikos ¿Qué mal? Pero si Kikos ya venía muy con el interior Ah, no mataron a nadie ¡Qué bien! Yo ya estaba muerto Ah, bueno, eh, qué mal ¿Quién activó la luz? Yo me quedé en el botón esperando a que la activen Y como no la activaba, me fui a activarla yo Bueno, bueno, bueno Ahora creo que los impostores son Ales y Casimocho ¿Por qué? Porque arriba estábamos Osito, Ludi y yo Yo me quedé en el botón esperando a que vuelva la luz Iba a ser el primero en tocar el botón Y como nadie activaba la luz Mentira, estaba yo solo A ver, a ver Yo estaba esperando para activar el botón Y me fui porque nadie prendía la luz Creo que son Kappley y Ludi, eh Mira lo que te digo No, yo me quedé contigo Osito Tenemos que echar a alguien porque son dos asesinos Y no echamos a nadie todavía Casimocho, dame una razón para no votar Soy muy lindo y muy sensual y lloraría Ay, le veo cuántas fallas en su música No, estamos entiendo que estaba solo en la sala el botón Yo toqué el botón y no estaba él Porque me fui porque no arreglaban la luz Ya lo expliqué Me van a decir loco Pero para mí es una historia de amor Es Ludi Pero Ludi está conmigo Mira Alex, creo que eres tú solo por una razón Porque me culpaste antes sin tener motivos Es Ludi, son Ludi y Casimocho Botamos primero a Ludi No, que no soy yo No, yo pienso que es Alexi y Casimocho Pero Uma Yo no creo que sea Alexi porque Alexi tocó el botón Hay dos asesinos ¿Cómo no va a ser? Alexi para mí no es Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos No, pobre mi compañera No me quedaba otra que culparla Tenía que desviar las balas para otro lado Pero ya está No creo que pueda salvarme Tengo que matar a dos personas para poder ganar Está muy difícil Necesitaría un poco de energía Y esa energía me la podés dar vos Dándole un super like al video Y si no estás suscripto ¿Qué estás esperando? Suscribite Ahí está, cortamos la luz Y ahora vamos a buscar alguna víctima Algún crimen por acá tengo que lograr hacer A ver quién está en la electricidad A Alexi No, a Alexi me lo voy a ganar de amigo No lo voy a matar Necesito que confíe en mí Que piense que soy inocente Vamos Alexi Soy tu compañero Te voy a defender Ah, dejémoslo ahí Porque si no, no estoy matando Tengo que matar a alguien Ya está, estoy puesto No me queda otra Hay que matar o matar Mato o mato Listo, osito Son boleta Adiós Vamos Corre, corre, corre Corre Palón de Dios Casimocho Palón de Dios Oh my God Adiós Cerdos, cerdos Quiero Si les pegaba de todo Lo menos de mi pana Casimocho Pues gente, se los dije Se los dije Vamos todos a ver Llegó la hora de Casimocho No lo puedo ver Desde un millón de casas Lo me ganaré Uy, soy un día mío Somos ya